Bien, abordamos acá, entró de cambio y junto con sus compañeros que entraron, le dieron más fuerza al equipo, remontan, empatan y remontan el marcador. ¡Qué gran partido, Brian! Gracias, claro que los que entramos de cambio fuimos importantes, pero creo que ya el grupo había hecho un trabajo importante también, de mantenerse ahí y creo que le dimos un poquito de eso, de buscar más el marco y gracias a Dios se nos dieron los goles. Lo que faltaba llegó hoy y en abundancia, ¡tres! Sí, gracias a Dios, como te digo, y no solo en goles, también los puntos que son importantísimos, creo que siempre mientras sigamos trabajando así y jugando así como lo hicimos hoy, con esa actitud, con esas ganas, las cosas van a salir. Brian, ¿cuánta confianza da ese triunfo? Lo ocupaba, me imagino mucho en la parte mental, pero ¿cuánta confianza les da? No, muchísimo. Como te digo, creo que hemos venido jugando de buena forma, no nos habían dado los puntos. Creo que hoy, ¿cómo te digo? No nos relaja porque sabemos que todavía ocupamos seguir sumando. Entonces, sí nos da un cambio anímico muy bueno, muy importante y hay que seguir por esa brecha. Brian, la presión termina, ahora no bajar la guardia, jugar con el mismo ímpetu, pero ya la presión terminó, que llegara el gol. Sí, yo creo que esa parte, bueno, sí, ya más tranquilos porque llega el gol. Ya nuestros delanteros tocan la red, que era importante también para nosotros, que ellos agarren su confianza también. En el caso de Dorian, que llegó, ya hoy nos da ese golcito, Cordero también. Entonces, importante, importante para ellos, buenísimo por ellos y buenísimo para el equipo también. Gracias, Brian. Con gusto.